Gracias por continuar en nuestra sintonía, seguimos interactuando con ustedes en las redes sociales, seguimos revisando los comentarios que nos hacen llegar a través del Instagram Live, a través de arroba danielajotasalas, la cuenta arrobasalud-gb, seguimos monitoreando cada uno de sus comentarios. El doctor Jesús Peña Prato nos sigue acompañando, nos dice Julio Atías lo siguiente, buenas tardes, ¿qué sucede cuando se siente un zumbido en uno de los oídos y después se quita solo? Ese zumbido o tinnitus es la consecuencia de algunos de los movimientos internos del oído interno, si se le da y se le quita de forma espontánea es un tinnitus fisiológico, es un tinnitus totalmente normal, no pasa absolutamente nada, muchas veces cuando esto es de forma crónica, tiene que ver con problemas de la audición en su mayoría. Sí, porque por acá nos dice también Germán Zambrano, nos dice que ¿a qué se debe el tinnitus? El tinnitus en su mayoría se debe a pérdida de audición, entonces cuando el oído no comienza a percibir los sonidos externos de forma adecuada, comienza a percibir algo así como que los oídos internos, entonces ese sonido que solo lo escucha esa persona, porque no lo escucha más nadie, solamente la persona, es lo que se llama un tinnitus, entonces eso es parte de la explicación. El Anijota nos dice ¿a qué se debe la pérdida de la audición? Oye, es un tema increíblemente gigante, la pérdida de la audición puede ser algún trastorno, alguna afección en cualquiera de los segmentos que hablamos al principio, que compone la audición desde el oído externo hasta el oído interno, cualquiera de las afectaciones en alguno de estos segmentos conduce a pérdida de la audición. Vamos a irnos ahora con la sensación del oído tapado, veíamos en la parte anterior que también son diferentes los factores que pueden afectar, tanto de tener algo de base como la hipertrofia de cornetes, incluso cuando nos da un resfriado, una gripe y tenemos toda esa congestión dada, o cuando estamos en movimiento, dependiendo de la condición, ¿existe tratamientos específicos para ellos? Sí, por supuesto, mira, si tenemos la afección en el oído medio, primero tenemos que ver si es un oído sano o es un oído que está patológico, patológico, cuando decimos que es patológico, que si hay líquido dentro del oído, entonces decimos es una otitis, es una otitis media aguda, es una otitis media con efusión, está infectado o no está infectado, todo eso nos daría un tipo de tratamiento distinto. También debemos ver, ok, el problema no está en el oído medio, entonces el problema está en la trompa de eustaquio, está cerrada, está abierta, cada uno de estos trastornos, cada uno de estos problemas tiene un tipo de resolución distinta. ¿Todos son tratamientos médicos o alguno de ellos ameritan cirugía? No hay tratamientos, por supuesto, en algunos casos de tratamientos quirúrgicos, pero en su mayoría, primero comenzamos con tratamiento médico, en el caso de la trompa de eustaquio, hay tratamientos médicos y tratamientos quirúrgicos, nosotros podemos intentar abrir esa trompa con algunos tipos de fármacos o también de forma quirúrgica, o la podemos cerrar en el caso de la trompa patulosa, esta persona, aparte de tener el oído tapado, es una persona que ha perdido peso de forma abrupta y siente su respiración, tiene algo llamado autofonía, es decir, que cuando habla la persona escucha todo lo que habla directamente en su oído, y es un síntoma bastante molesto, pero también cuando en el caso de alguien nos preguntó acerca de tignitus, también la articulación temporomandibular, es decir, la articulación que conecta la mandíbula con el hueso temporal, que está muy cerquita del oído, está aquí, entonces, a veces esa afección de la articulación temporomandibular puede generar, uno, sensación de oído tapado y también algunas veces tignitus, hay otras causas cuando el oído está totalmente sano que van al otorrino y dicen, oye, mira, tengo una sensación de que el oído está tapado, entonces, mira, tendré otitis, tendré que tengo, y le dicen, le ven el oído, no, mira, tu oído está bien, hay muchas otras causas, mira, desde, hay algunos musculitos dentro del oído, porque en el oído como todas las estructuras del cuerpo humano hay músculos, y una afección de estos músculos pueden causar una sensación de oído tapado, dolor al escuchar sonido, o sea, son muchas causas. Claro, y nos dicen que incluso un tapón de cera puede ser la causa, y por eso nos siguen preguntando sobre los hisopos, limpiarnos los oídos, nos dicen que no debemos limpiarnos los oídos, incluso podemos generar más tapón de cera si lo hacemos nosotros. Sí, ok, para que entendamos los tapones, la cera se produce o la producimos de forma natural, el cuerpo la necesita producir, y esto es muy sano que se produzca, para evitar infecciones, para proteger el oído, ¿cómo se limpian los oídos? Con una toalla alrededor, nada hacia adentro, nada hacia este canal, porque este canal es como un canal que llega a una calle ciega, entonces, si nosotros introducimos, lejos de sacar, lo que vamos a hacer es, con el tiempo ir acumulando, 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 dentro de este conducto que termina una calle ciega. Es que incluso podemos generar una perforación de tímpano. La hemos visto muchísimas veces, muchísimas veces personas que se están limpiando el oído, y en algún momento hay algún movimiento brujo, una persona tropieza, y producen, pero amontonón, Doctor, se nos termina el tiempo, sabemos que no es del oído tapado, pero queremos responder a Estela Paez, y nos dice, ¿a qué se deben los vértigos vestibulares? Los vértigos vestibulares se debe a una afección del sistema vestibular, específicamente del oído interno, hay muchas causas de este vértigo vestibular, lo importante es que hay que saber a qué se debe, porque no hay un fármaco específico para curar el vértigo vestibular, depende de la causa. Tengo también a Ninfa Maestre, que nos dice, buenas tardes, excelente tema, tengo un ruido como grillos en el oído de día y de noche, ¿qué me puede decir? Ok, a esta persona le recomendaría primero asistir, porque tenemos que ver el oído en todas sus estructuras, segundo, evaluar su audición, y comprobar si existe o no alguna pérdida auditiva, que no se desespere, porque sé que esta persona muchas veces, hay una información de decirle que los tiñitos no tienen cura, y los tiñitos sí tienen cura, sí podemos ayudar a la persona, no caiga en esa desesperación, que ese sonido no se le va a quitar. Por supuesto que hay formas de solucionarlo, pero depende del caso, y hay que tener un poco de paciencia. Doctor, ¿cuáles son sus coordenadas? ¿Cómo lo contactan? Ok, a través de Instagram, Twitter y Facebook, arroba Jesús Pena Prato, y bueno, por allí están todos los datos, cómo pueden asistir a la consulta. Una última pregunta, Nerio Andrade dice, ¿qué se ven los puyamasos? Me imagino que esa sensación de algún tipo de dolor intenso en el oído. Puede deberse a infecciones en el oído, afecciones en la articulación temporomandibular, incluso afecciones de la misma amígdala, que estos nervios se relacionan con el oído. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A ti por la invitación. Jesús Pena Prato nos estuvo acompañando, médico otorrinolaringólogo. Nosotros antes de despedir el día de hoy, queremos felicitar a un miembro del equipo, que es parte fundamental del equipo de Noticias Globovisión Salud, a nuestro reportero, productor y además gran amigo, que es José Francisco Carvajal Echenique, que está hoy de cumpleaños. Feliz cumpleaños de parte de todo el equipo técnico de producción de nuestro espacio. Bendiciones, felicitaciones y que Dios te dé muchos más años de vida para que compartas con nosotros. Gracias. De esta manera despedimos el día de hoy. Recuerda en nuestras redes, arroba salud que en bajo gb, arroba Daniela J. Salas.